Faltan unos días para que comience el otoño en el hemisferio norte y en este vídeo te voy a dar algunos consejos para cuidar la piel de los labios no sólo del frío sino de la calefacción. La piel de los labios es completamente distinta al resto de nuestra piel y básicamente porque tiene menos capas protectoras en el estratocorneo. No sólo eso sino que tampoco contiene glándulas sebáceas. La glándula sebácea es importantísima en el cuidado de la piel porque genera el cego, la grasa natural de la piel que va a proteger a la piel evitando que perdamos agua. En esa zona es muy fácil perder agua. Otra de las razones por las cuales se resecan mucho los labios es porque el sebo natural de la piel que nosotros producimos contiene antioxidantes y protege a la piel de los rayos UV del sol. Además al estar ubicado justamente en el centro de nuestro rostro se ve más agredido por todos los factores externos. Es por eso que siempre recomiendo no exfoliarlos. No hay razón para exfoliar los labios. Recuerda que son muy poquitas capas las que tenemos ahí y es razón por la cual los labios se ven tan rojizos con un color distinto al del resto de nuestra piel porque se logra ver a través de esa piel toda la vascularización de la zona. Aquí te cuento cómo cuidarlos. Mi primera recomendación es que comiences a cuidar los labios antes de la llegada del frío. Busca siempre ingredientes oclusivos. ¿Qué significa eso? Ingredientes que vayan a formar una capa protectora sobre tus labios como las parafinas, la vaselina, las ceras. Evita los mentoles, los perfumes, eso va a irritar la piel de tus labios. Evita pasar muchas veces la lengua porque la saliva puede irritar tus labios. Si ya tus labios están resecos, cuarteados e inclusive están sangrando, aplícate todas las noches un poco de crema que contenga activos reparadores de la piel como el pantenol y sobre esa crema una capa generosa de vaselina. Acostúmbrate a llevar siempre en tu cartera en lugar de un chapstick un potecito de vaselina para aplicarte constantemente sobre tus labios. Eso los mantendrá protegidos del frío, de la calefacción y de los rayos UV. También recomiendo esos labiales que venden en la farmacia que tienen no sólo estos productos oclusivos de los que te hablo sino que además tienen protección solar. Ideal que combines esas dos cosas para proteger muy bien tus labios. Si quieres muchos más consejos para el cuidado de tu piel, sígueme en mi cuenta de Instagram, suscríbete a mi canal y dale a la campanita.